No, eso nosotros no, ahorita no vamos a ese tipo de alertas, hasta teniendo ya la certeza, nosotros con 48, 64 horas de anticipación podemos dar esos datos, no queremos alertar a la comunidad, lo que sí es que nosotros les decimos que sigan las recomendaciones, sobre todo también lo de los calefactores, muy importante para evitar intoxicación con monóxido de carbono, que cualquier tipo de calentón o calefactor que usen siempre tenga ventilación en una ventana o en una puerta de 5 a 10 centímetros, eviten dormir con los calefactores como son las estufas, mucha gente, le ha sucedido que prende la estufa, se va a dormir y eso genera mucho monóxido de carbono o los braceros que meten a sus casas, entonces que los tengan antes de dormir y cuando esté caliente los vuelvan a apagar y que mejor se cubran bien. Más que empieza la calidad del aire a bajar su nivel de calidad, sobre todo es que se empiezan a agudizar las enfermedades respiratorias, la gente que tiene asma, entonces luego empiezan a sentir la garganta irritada, congestión en la nariz, ojos irritados, oídos tapados y normalmente eso se da o muy temprano, antes de las 8 de la mañana o ya después de las 6 de la tarde, es cuando se empieza a dar más eso, entonces si hacen actividades al aire libre traten de salir cubiertos sobre todo y más las personas de la tercera edad y los niños.